Esto va a ser un flash barbara La bala ha corrido para saber si tengo que mostrarle la mujer de vivir Ponerte, podes poner para este lado, así te escucha Ahí va Perfecto Ahí entro Mi amor, la libertad es fiebre Es oración, fastidio y buena suerte Es para gruesa y oscuridad Y el chasquido que quiere proteger Ese grito que no es todo grito Mi amor, la libertad no es fantástica No es tormenta mental que da el prestigio loco Es para gruesa y oscuridad Y el chasquido que quiere proteger Ese grito que no es todo grito A ver Tiene la ranga de los dos Jimmy Está pon늘 Documento Bendito Que llevo Proyecto Una encarada Y comel Mi amor, la libertad es fanática Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido Que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual Siempre igual, todo igual, todo lo mismo Más el amor Vamos hermano Mi amor, la libertad es fiel Es oración, fastidio y buena suerte Te está invitando a zozobrar Otra vulgaridad social igual Siempre igual, todo igual, todo lo mismo